Primero quiero agradecer a todos los medios porque están acá compartiendo este ratito que nosotras desde el SED invitamos a nuestro intendente municipal que lo sacamos de hacer su actividad física porque bueno, hoy para nosotros es un día muy especial como la comunidad sabe hay un grupo de concurrentes de la institución que hacen una pasantía desde allá hace muchos años para la municipalidad manteniendo distintos espacios verdes que después toda la parte formal de la pasantía está nuestra trabajadora social, nuestra licenciada en trabajo social que ella les va a poder contar bien todo lo que los chicos hacen de mi parte no queda más que decir hoy es una nueva etapa porque empezamos con dos, después continuamos con tres y hoy hay cuatro concurrentes que participan de esta pasantía la cual está coordinada por el señor Carlos Brotberg que bueno, él que tiene un don de gente extraordinario es una excelentísima persona los coordina en el trabajo que bien, si ustedes van tomando las imágenes está cada uno haciendo distintas actividades así que bueno, es un momento para agradecer al gobierno de San Carlos Centro a Juanjo la verdad que nunca, no puedo decir nada porque no me dijo que no me dijo que sí enseguida últimamente me está diciendo siempre que sí y eso es muy bueno es muy bueno porque nos hace sentir cómodas nos hace sentir una institución contenida por el gobierno de la ciudad que eso es muy importante porque si bien el CET es una asociación civil siempre, permanentemente necesitamos el apoyo de lo gubernamental y la contención así que nuestro agradecimiento infinito y bueno, a lo mejor cinco, cuatro, pueden ser cinco y así seguimos, ¿no? Muy bien Bueno, Intendente, hablando justamente de la inclusión y no solamente pregonándola sino que obviamente efectivizando justamente en estos concurrentes con estas actividades que recién mencionaba Tati, ¿no? Es así, esto como bien decía Tati ya viene desde hace un tiempo nuestra gestión está claro continuó con estos trabajos con estas pasantías como dicen ellos que son trabajos que fueron designados para este grupo de concurrentes del CET en coordinación con Carlos Brogbe del mantenimiento de distintos espacios verdes de nuestra ciudad Hace unos días atrás habíamos recibido por parte de Tati y todo el grupo de trabajo del CET si estaba la chance de poder incluir a un chico más o un concurrente de ellos a que siga realizando las actividades a lo cual, como bien dice ella accedimos enseguida sin ningún tipo de problemas también veíamos de que podían seguir o debían seguir al menos de arranque con la misma cantidad de trabajo que venían llevando adelante para que se puedan ir acostumbrando sobre todo el chico que ingresó nuevo como pasantía así que la verdad que satisfecho como dice ella tratamos de colaborar en este caso estamos hablando del CET pero con todas las instituciones de nuestra ciudad días pasados estuvimos en en la escuela técnica donde también brindamos apoyo ahí en realidad no dejamos cabos sueltos por decirlo de alguna manera tratamos de estar presente en todas y en cada una de las instituciones de nuestra ciudad que en definitiva es lo que la institución madre tiene que llevar adelante colaborar con todas estar presente en las necesidades de cada una tratamos de dar respuestas absolutamente todas las veces algunas son positivas otras no algunas con un poco más de rapidez que otras pero en definitiva siempre la respuesta así que este caso no deja de ser la excepción contentos porque a ellos les sirve que puedan llevar adelante los trabajos porque también les van enseñando y los van formando también en esta fase de la vida que es muy importante así que la verdad que satisfecho bueno a disposición y ojalá que podamos seguir trabajando de la misma manera con la gente del CET que lo veníamos llevando hasta ahora bueno buenos días Jorge ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal? bueno ¿cuántos chicos están trabajando aquí en cuanto a espacios públicos? bien actualmente con la incorporación de Juan Pablo Pérez que es el nuevo concurrente que arrancó en este mes de abril son cuatro más el coordinador que es Carlos Brockberg que también trabaja a la par de ellos y son cinco plazas las que están haciendo actualmente el mantenimiento la plaza estamos acá en los colonizadores ahora es como el centro donde ellos iniciaron y después se van moviendo a las plazas que están cerca de la zona la Juan Pablo II la Merced la Priery y la Calcuta y la madre Teresa de Calcuta esas son las plazas donde ellos hacen todo lo que tenga que ver con cortado de pasto limpieza barrido de hojas y cuestiones mínimas de mantenimiento si se rompe algo que ellos puedan arreglar y si no somos el referente para pasarle la información al municipio de las cosas que se van rompiendo y que ellos puedan hacer el trabajo que corresponde para que esté todo en perfectas condiciones bien ¿previo a esto hubo alguna capacitación alguna preparación para con los chicos? nosotros siempre trabajamos en el día a día con todas las cuestiones que tienen que ver con los hábitos de trabajo entonces bueno a raíz de todo ese trabajo se va seleccionando quién está más capacitado para poder venir a hacer una pasantía igualmente siempre después en el momento del trabajo se realizan los apoyos necesarios para que cada uno pueda mantenerlo digamos en el tiempo bien cumplen horas semanales y esto es una tarea que ellos hacen digamos extra lo que ellos llevan a cabo dentro de la institución del set exactamente ellos terminan el set y se vienen para acá son entre 2 y 3 horas por día y los sábados son 4 también trabajan los sábados por la mañana así que les implica mucho porque ellos arrancan a las 8 de la mañana en el set y terminan acá entre 6 y media 7, 7 y media de la tarde depende del día bien ¿y son aranceladas estas pasantías? sí, sí, son pagas sí, sí, la municipalidad digamos hace el acuerdo digamos paga directamente al concurrente el concurrente el que va a la municipalidad a recibir su cheque y bueno eso también implica para ellos como otra cuestión de independencia porque es su cobro que van ellos directamente a poder cobrarlo que implica para ellos otra cuestión también de autonomía ¿estos trabajadores que eran solo domicilio en San Carlos? pues sabemos que en el set hay concurrentes de otras localidades no, no, son solo los que están ahora en este momento son de San Carlos sí pero hemos tenido en otro momento que eran de GES sí, sí, hoy en este momento son los cuatro de San Carlos ¿y existe la posibilidad de que otras instituciones o empresas se sumen a lo que son las pasantías? nosotros siempre estamos abiertos a la posibilidad siempre por ahí bueno, estamos en un momento general de país que por ahí no es muy fácil pero bueno nosotros siempre estamos abiertos y dispuestos a recibir los pedidos de todas las empresas y lo hemos hecho en otras oportunidades esto que los chicos realicen una pasantía pero que sea también una salida laboral es muy importante para ellos para su crecimiento personal y económico ¿no? obvio, obvio y aparte como bien lo explicó Andrea buscar hábitos de trabajo se trabajan distintos aspectos como responsabilidad bien también preguntaron acerca de las capacitaciones los chicos que ustedes están mostrando están utilizando distintos elementos que son peligrosos como una máquina de cortar césped una moto guadaña y bueno ellos se han formado en eso y realmente lo pueden hacer la verdad que para nosotros es muy importante este espacio y es un placer haber venido yo que no lo hago siempre y poder verlo es un placer enorme quiero cerrar la nota especialmente porque bueno este viernes 8 Juan José Placenzotti el set cumple y comunidad entera el set cumple 24 años como nosotros somos muy agrandados 24 años nada así que nosotros vamos a empezar a festejar la entrada a los 25 y bueno el 25 estamos de fiesta en el set va a ser una fiesta íntima entre nosotros y por supuesto hago aprovecho el momento para invitar a nuestro intendente que venga a comerse una hamburguesa al mediodía y también a toda la comunidad que siempre nos apoya y nos acompaña yo creo que 24 años y contar con la institución que tenemos realmente es un recorrido realmente con mucha responsabilidad con mucho esfuerzo y con mucho amor y eso se ve se ven las paredes se ven las actividades se ven los concurrentes así que bueno hay que festejarlo se terminó la pandemia así que queremos festejarlo así que muchísimas gracias por estar siempre con mucho esfuerzo yo creo que